Ven y mami, úsame, úsame, aquí te tengo entre mis brazos Como en Affleck, tiene el booty de hielo No apretamos el tiempo, guardemos el reloj Tu cara dice que de él ya te olvidaste Cuando la hace conmigo te daba mejor Cuando caiga la noche veámonos Y las ganas que tenemos quitémonos Dentro de la oscuridad perdámonos Y sigamos conociéndonos Antes hubo alguien y que duele Pero la vida sigue, a veces suele Llegar meores como yo Quiero que conmigo y tú te desvele Y por eso Cuando caiga la noche veámonos